Todas negras, joder Todas negras Amigos, estoy nervioso Estoy nervioso, joder Estoy nervioso Ay Vamos Le doy, le doy, o no le doy Si, vamos Venga ¿Quién es? ¿Quién es? No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar, no estoy mirando No estoy mirando De verdad, no estoy mirando No estoy mirando ¿Ha salido ya o no? Es que no estoy mirando a la pantalla, de verdad amigos De verdad, os lo juro que no estoy mirando a la pantalla No sé quién me ha tocado Ya lo estaréis viendo en pantalla, pero yo aún no lo he visto Me voy a dar la vuelta, poco a poco Me voy a dar la vuelta Ahora me he dado la vuelta, me lo tengo con los ojos cerrados ¿Quién es? ¡No! ¡Cristiano Ronaldo, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Cristiano Ronaldo, joder! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Bien amigos, pues ahora toca pues colocar a Cristiano Ronaldo en la formación inicial Y bueno, vamos a inscribirlo en el equipo Y bueno, la verdad es que tengo ya un ataque espectacular Con Cristiano Ronaldo Con Robin Van Persie Y con Leo Messi Leo Messi, la verdad es que muchos me habéis recomendado Que lo ponga de media punta ¿Vale? Porque así su valoración No baja Si lo pongo de extremo derecho como está ahora Pues baja 4 puntos su valoración ¿Vale? Entonces Ahí he puesto a Cristiano Ronaldo justo en la banda izquierda No sé si colocar a Cristiano Ronaldo delantero centro También puede jugar delantero centro No sé, déjame en los comentarios a ver Dónde debería poner a Cristiano Ronaldo ¿Vale? Si en la parte izquierda De delantero centro En la parte derecha no Porque en la parte derecha no es diestro Cristiano Ronaldo Así que No sé Déjame en los comentarios a ver Qué formación pondríais vosotros Si colocaríais a Ronaldo en la parte izquierda O de delantero centro Yo creo que Yo creo que de delantero centro He visto a muchos jugadores Que juegan con Cristiano Ronaldo justo delantero centro Y la verdad es que Hombre Ronaldo es muy rápido Y puede romper defensas Más fácilmente ¿No? Y puede ser más eficaz quizá De delantero centro Que de extremo izquierdo No sé Yo ya os digo que Depende de vosotros Dejame en los comentarios a ver qué queréis Si queréis O si creéis Que Ronaldo va a rendir más De extremo izquierdo O de delantero centro Cállate Whatsapp Y bueno pues Ahí veis en mi equipo La verdad es que me está quedando Un equipo bastante Bastante interesante ¿Vale? Ahora solo me queda Que me toque un jugador De cierto nivel En la parte de atrás Sobre todo En la defensa La portería Un buen portero Necesito ¿Vale? Porque tengo un portero Que da un poquito de pena ¿Vale? Y bueno pues ahí veis Voy a quitar a A Cez A Juan Carlos Y a esos jugadores Que están en el centro del campo Porque bueno He estado fichando ¿No? Como ya visteis en el anterior capítulo He estado fichando varios jugadores Y me han tocado jugadores interesantes Para el centro del campo Entonces pues En ataque No hay ninguna objeción ¿Vale? Va a jugar Van Persie Va a jugar Cristiano Ahí veis a Cristiano Que si lo dejo en la parte izquierda Su posición natural Eh Se mantiene 96 de valoración ¿Vale? Si lo coloco delante del centro Seguramente le bajará un poco Su valoración Eh Ahí estaba yo pues Cambiando un poquito Eh Los jugadores ¿Vale? Ahí tengo también me tocó Peralta El mexicano Delantero mexicano No sé si lo mostré en un vídeo anterior Creo que no Pero me tocó Peralta también eh Me tocó Peralta y Es un buen jugador Peralta es un buen jugador Lo que pasa es que ahí Eh No va a tener demasiadas oportunidades Porque si estaban Persie Y si están Ronaldo Y si están Messi Pues eh Muy pocas oportunidades va a tener Pero Pero bueno ahí lo tengo ¿No? Y no sé Recomendadme también una formación Eh Antes he ido He intentado cambiar la formación Pero no sé qué pasa Pero no me deja La verdad es que no me deja ¿No? No sé qué problema hay No sé si es porque tengo que conseguir algo O No tengo ni idea No tengo ni idea amigos Pero Déjame en los comentarios a ver Si a vosotros os ha pasado Esto de que no puedes cambiar la formación Eh He ido antes a la formación Y no me deja De verdad No me deja cambiar la formación Y es algo que me tocan mucho los huevos ¿Vale? Pero Pero bueno Eh Bueno ahí veis eh Ahí estoy colocando el equipo Ya con jugadores más o menos de cierto nivel Con los jugadores que me han tocado Eh Aquí iba a quitar a Juan Carlos En este caso Eh Iba a poner a Ahí estaba el trener y granero Puse granero ¿Vale? También iba a cambiar casi toda la defensa Porque me había tocado Me habían tocado jugadores bastante decentes en defensa Y ahí ya está Que pongo a Pave 74 de valoración Que está bastante bien Lateral izquierdo ¿Vale? Lo que pasa es que sabéis el problema que tengo yo En my club Eh Como ya sabéis Yo juego eh Master League y Comma Legend Eh En velocidad más uno ¿Vale? Porque la velocidad que viene por defecto A mi eh Si eh Si hay muchos jugadores que que les va bien pero Pero a mi se me hace muy lento Eh No se incluso Noto los jugadores un poco más torpes Eh A lo mejor es una sensación mía pero Pero a lo mejor A lo mejor también deberían acostumbrarme ¿Vale? Porque eso es Haces un par de partidos y te acostumbra No puedes Creo que no puedes cambiar la velocidad No puedes cambiar la velocidad de los partidos Juegas eh 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 Con la velocidad por defecto ¿No? En cero creo Y he notado mucho cambio ¿No? Eh Sobre todo yo juego en velocidad más uno Eh Ya os digo que yo eh Ya os digo que jugar tan lento a mi Me estresa Y siempre lo pongo en velocidad más uno A lo mejor es porque también me he acostumbrado a FIFA ¿No? Eh Puede ser que sea por eso Me he acostumbrado a FIFA FIFA 15 La velocidad de FIFA es mucho más rápida ¿Vale? Eh Y al jugar PES Es otra cosa completamente diferente No se Dejadme en los comentarios a ver vosotros eh Si os ha pasado Si estabais jugando FIFA Y os habéis comprado PES Y habéis notado el cambio brutal Eh Sobre todo la velocidad de juego y tal Pero Lo que tendría que hacer pues es acostumbrarme a la velocidad de cero ¿No? O sea Ponerme eh En la serie de Master League Y Bicoma Legend pues Básicamente eh Ponerme la velocidad cero En este caso Y acostumbrarme Pero es que de verdad eh Noto el juego completamente diferente O sea A jugar a velocidad más uno Y a jugar a cero De verdad el juego cambia muchísimo Y yo me divierto muchísimo más jugando más uno Eh Un juego rápido Vertical Es así como Como me gusta jugar a mi ¿No? Y la verdad es que Que ya veremos Ya veremos a ver que pasa ¿Vale? Con esta serie Pero pero bueno De momento Vamos a seguir Y nada Pues esto ha sido todo amigos Espero que os haya gustado este Pequeño vídeo Y nada Apoya el vídeo con un like Comparte el vídeo con tus amigos Eh Suscríbete al canal Si quieres seguir todas mis series Y nada Ahora si me despido Un saludito Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Chao amigos